Me levanto en la mañana, mis amigos, mi familia, mis fans Me dicen que le eche ganas, que no le metas a la mente Las cosas buenas y malas, que me enfoque en el presente y no tanto en el mañana Por ahí me andan diciendo que en mi rima yo fluyo Muchas gracias por su apoyo, lo digo con orgullo Algún día seré grande, eso lo tengo pensado Pero no dejar atrás a los que me han acompañado Algún día yo estaré, relajado y dando vueltas Voltao en un corvette, la boca le callaré Al que no creía, con acciones mostraré Que yo sí podía Un flow violento que le tienen envidia La mitad me ven y desde lejos me tiran sin saber saber Que a veces me rendía, pero vente a ver Todo lo que yo hacía para ganarme Los pesos en la vida, mucho quebregué Va a invertir en lo mío, andate a joder Si crees que te envidio, yo no soy así Eso sí no es lo mío Me levanto en la mañana, mis amigos, mi familia, mis fans Me dicen que le eche ganas, que no le metas a la mente Las cosas buenas y malas, que me enfoque en el presente y no tanto en el mañana Por ahí me andan diciendo que en mi rima yo fluyo Muchas gracias por su apoyo, lo digo con orgullo Algún día seré grande, eso lo tengo pensado Pero no dejar atrás a los que me han acompañado Cuantas veces que no dormía pensando que haría Con mi vida si no se daba lo que quería Pero era cuestión de enfocarme en lo que yo hacía Lo decía una de mil veces que yo sí lo lograría Tanto tiempo quebregué, hasta que se dio No puedo explicar cómo fue que esto sucedió Simplemente escribo canciones que transmiten las emociones De un humilde autor, con todo el corazón Escribo versos que me salen desde la razón La emoción de saber que seré alguien grande es lo que me motiva Para yo seguir adelante dándole pelea a Thor Que pierna me levante, envidiosos van pa' afuera Eso no me sirve, no es mejor que de aquí viren Y que de lejos me miren Lo que no suma, que no reste Me levanto en la mañana Mis amigos, mi familia, mis panas Me dicen que le eche ganas Que no le metan a mente Las cosas buenas y malas Que me enfoque en el presente Y no tanto en el mañana Por ahí me no es diciendo que en mi rima yo fluyo Muchas gracias por su apoyo Lo digo con orgullo Algún día seré grande Eso lo tengo pensado Pero no dejar atrás a los que me han acompañado Ey, de por la mañana Me levanto motivado, siempre Siendo lo que voy a hacer Cuando crezca Siempre, todo el mundo me dice Metale ganas, metale ganas Se va pa' arriba Con fuerza Ey Ángel Ángel por siempre L-C-S-H Central Music Rafa, Mike Rafa, Mike Rafa D 1 3 5